¡Suscríbete! 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 Recuerdas los detalles de tu cuerpo Amaste su guerra porque confidí Nuestro único que he hecho desde que te conocí Vuelve que sin ti la vida no va a negar Vuelve, vuelve, vuelve que sin ti la vida no va a negar Estas son cosas que pasan en la vida Soy al menos con los amantes de cabana Para ti de verdad Vuelve, vuelve, vuelve que sin ti la vida no va a negar Vuelve, vuelve, vuelve que sin ti la vida no va a negar Gracias